Acorde esencial Yo no soy un guitarrero que canta por cantar Yo me siento compañero del que lucha por ganar Una nueva y limpia tierra cultivada con amor Enterradas las rencillas hermanando la nación Viva la patria que nace de la semilla y el sol De los brazos populares, del trabajo y el sudor Viva el campesinado que ya canta su canción Viva los campos arados, viva toda la nación Ya llegó la hora hermano en que debes comprender Que la patria que anhelamos palpitando está en su ser Lo que yo no puedo solo juntos podremos lograr Si luchamos codo a codo nadie nos derrotará Viva la patria que nace de la semilla y el sol De los brazos populares, del trabajo y el sudor Viva el campesinado que ya canta su canción Viva los campos arados, viva toda la nación Viva la patria que ya canta su canción 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 Gracias.